Utilizar diferentes aplicaciones para trabajar en el campo con el ganado fue parte de las explicaciones que recibió un grupo de ganaderos de la zona sur, quienes participaron en el congreso que organizó Corfoga en las instalaciones de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, en Daniel Flores de Pérez Celedón. Uno de los expertos fue el colombiano Michael Rua Franco, zootecnista y especialista en nutrición animal, quien destacó la importancia del uso de las tecnologías en el campo. Yo voy a estarles compartiendo una charla que la hemos denominado Ganadería 4.0 y combina elementos como el mejoramiento de praderas, pero a través del manejo del pastoreo, de la gestión del pasto, con esa metodología especial que es el pastoreo racional. Y les vamos a aportar también un poco de lo que es la digitalización de la información para ese propósito, usando una herramienta de aplicación para celular que les permite llevar una mejor gestión del pastoreo diariamente y también un mejoramiento de sus praderas y de la alimentación de los animales mediante esas metodologías, eso es lo que yo les voy a compartir. La agenda temática también incluía temas como empresariedad, manejo de registros y otros relacionados al aspecto reproductivo. Creo que es un deber tanto de la Corporación Ganadera como de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Comenzaron hoy, hoy es un mini congreso regional en conjunto la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur con la Corporación Ganadera, básicamente orientado a la parte de cría. Nuestra región es el vivero de terneros de acá, de Costa Rica, sale bastante ternero para diferentes regiones, de muy buena calidad y de pequeños y medianos productores. Entonces el enfoque va más que todo a pequeños y medianos productores, criadores de ganado, criadores de terneros. Con la pandemia fue complicado poder tener presenciabilidad, entonces sí trabajamos como algunos elementos a nivel virtual, pero no es lo mismo que tener la presencia física y poder evacuar en el momento de dudas cara a cara. Hemos estado trabajando fuertemente en lo que es el desarrollo empresarial de la ganadería. Cuando hablamos de desarrollo empresarial, nosotros lo que estamos buscando es esa evolución positiva en los deseos e intereses de los ganaderos por sacar su negocio adelante, su empresa. Y al final de cuentas, esta zona tiene muchísimo ganado, Pérez Celedón, Buenos Aires, la zona de Cotobrus, y la idea es traerles datos de cómo pueden administrar mejor sus fincas, sus esfuerzos, y cómo se pueden vincular con nuevas tecnologías de forma tal que mejoren no solamente su condición socioeconómica, sino la del país también. Los participantes consideran importante que se lleven a cabo ese tipo de actividades. Mire, me parece muy positivo, es muy importante para los ganaderos estar ahora actualizados y más con todos los temas de tecnología que se dan, que es muy importante, como las aplicaciones para poder manejar prácticamente una finca desde un teléfono celular. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Es trabajar en una actividad tan tradicional como la ganadería, pero de la mano de la tecnología. Sí, exactamente. Esas herramientas que antes, a pesar de como están diciendo ahora, que esta es una actividad milenaria, pero que en los últimos años ha cambiado enormemente. Y la tecnología tiene mucho que ver, como el uso de drones, la ganadería regenerativa, que es bueno, la ganadería de precisión y muchas herramientas más. Pues es muy importante porque la ganadería tiene que evolucionar, estamos en tiempos de cambios y debemos tecnificarnos, unirnos y aprovechar la cobertura de la Cámara de Ganaderos. ¿Qué ha aprendido hoy? Bueno, siempre aprendo en los congresos. El asunto es, he aprendido la importancia de los registros, he aprendido la importancia de llevar buenos registros, de manejar bien el pasto, de manejar bien los toros. O sea, son muchos puntos porque la ganadería es un sistema que involucra muchas cosas, desde pasto, tenemos que conocer de pasto, de animales, de sanidad, tenemos que conocer de clima, tenemos que conocer de registros, de un montón de cosas que si no las hacemos, fallamos en la ganadería. La ganadería es un sistema, entonces tenemos que saber de todo un poco y poder incorporarlos y tener la capacidad de incorporarlos para ser buenos productores. Este tipo de actividades las organizan con el fin de llegar hasta donde está el ganadero, para llevarles información sobre el mejor manejo reproductivo del acto y la importancia de la empresariedad para lograr mayor productividad y rentabilidad.